Música Aquí comienza El programa que apoya el talento colombiano Movimiento Urbano Movimiento Urbano Movimiento Urbano Movimiento Urbano ¡Sí! ¡Adiós amigos! Sean todos bienvenidos a Movimiento Urbano El programa más bacano ¡Súbales, súbales, 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 súbales! Un poquito, un poquito Que le suba por allá la musiquita Para que entre más En calor y confianza Bacaneado, soñado Mi nombre es Diego Montoya Acompañándolos una vez más En este maravilloso programa Aquí con ustedes Donde les traemos lo mejor de la música El cine, el entretenimiento El que más es los videojuegos Y todas las vueltas Y cualquier vaina por ahí Y todo lo que nos invente Y lo que nos salga aquí Porque este programa es improvisado Así mismito es Así mismito es ¡Hoy acompañándonos! La mamacitísima Ah no, perdón ¡Hoy acompañándonos! El señor Hoy no vino la señorita No nos acompañó La señorita Salvatierra Porque está un poco ¡Ey! Poneré musiquita pues o no Sigo hablando La musiquita de fondo La musiquita Espere, espere Ahí viene, ahí viene Ah, ya, listo Eso, ahora sí ¡Acompañándonos! Ah no, que hoy no viene La niña Estefanía No viene Salvatierra Porque está indispuesta Pero nos acompaña un socio Que es el señor Douglas Ramírez de R Acompañándonos Y que siempre está detrás De la cámara De las fotografías Pero que hoy Se vino Ya que Estefanía no está Entonces hoy está Acompañándonos con nosotros Así que Bienvenido señor Ramírez Muchísimas gracias Ahí está Bienvenido A un movimiento urbano Claro que sí ¿Cómo es la experiencia tuya De estar aquí con nosotros En el CEA No como un invitado Sino como aprovechando Este espacio Como presentador O no sea Cuéntame a ver Bueno De verdad que es una experiencia Totalmente maravillosa Compartir con todos ustedes acá Con todo el equipo de trabajo De este maravilloso canal Y bueno Contentísimo Todos los fines de semana Todos los viernes A traerles lo mejor A dar todo por el todo En este programa Para que todo salga bien cuca Ah bueno Bien cuca El señor Ramírez Venga ¿Dónde están los planos? Ya sí Ya legal Por los planos y todo eso El señor Ramírez Él maneja un léxico Extranjero ¿Sí me entiendes? Extranjero O sea que ahora Si de pronto se les sale Alguna palabra rara Para que no se dan a extrañar Porque de pronto Va a manejar un léxico Diferente ¿Listo? Hablando de extranjeros Vamos a empezar el programa Y con un programa Que es especial Porque hoy es el lanzamiento De un videoclip De un parcero Que estuvo con nosotros acá El señor se llama Gustavo Y antes conocido Pues en el mundo artístico Lo conocimos aquí Anteriormente Como Digusti ¿Se acuerda de Digusti? Claro Algo que fue bueno Como hoy con Digusti A ver ¿Qué recuerdes? Que recuerde el día Desde que estaba acá Compartiendo con nosotros Que me tocó hacer el programa En la calle En la calle Preguntándole ¿Verdad? Por cierto ¿Usted le han dado Un masajito a domicilio? Sí, claro Me han dado un masajito a domicilio Que eso ya hablo Un masajito a domicilio Digusti Es el parcero Que rompió el récord En el si no puedo Que fue la primera pregunta Y perdón Si no puedo Y es que tenía algo muy similar Algo muy particular Que era ¿Tú me entiendes lo que te voy a decir? Algo así Así que Vamos a hacer el lanzamiento Hoy El señor Digusti Viene con este videoclip Que se llama Masaje a domicilio Para que ustedes lo apoyen En las redes sociales Para que ustedes lo sigan El señor Digusti Nada ¿Qué más les puedo decir? Un salón especial Para Helen Para el Chapo Que son Pues hacen parte De su equipo de trabajo Y que vienen ahora Con todo este gran proyecto Que es el proyecto de Digusti ¿Qué más es? Ey Genial, genial Esperando esta superproducción De este man Bacana Me lesionó por allá Creo que fue en los Villavicencios Creo que fue No me acuerdo ¿Dónde fue? Villavicencio Sí Pero una producción muy bonita Así que vamos a ver Este videoclip Y ya regresamos Más bien Ya empezamos Porque hoy tenemos Invitados especiales O ya viene también Un invitado de por allá Que se viene desde muy lejos También Y que viene para acá a la vuelta Y toda esa vaina Y ya ¿Empezamos? ¿Vamos de una? Listo, empezamos Ya sabe cómo es la vuelta, ¿cierto? Listo Ey, ustedes tienen que gritar también Todas las muchachas tienen que gritar Hoy estamos llenos de mujeres O sea, pues Se fueron las mujeres de aquí del C Pero las tenemos por allá En las cámaras y toda la vuelta Listo Sí, señores Este videoclip Se titula Masaje a domicilio Del señor Digusti Y lo ves aquí El movimiento urbano El programa Más bacano Hoy, hoy, hoy Sí Sí ¡Gracias! Masajito a domicilio ¡Ay, sí! Masajito a domicilio ¡Qué rico! Masajito a domicilio ¡Me guste! Ella se te mantiene en la su ropa muy bien Poco a poco se te viste más Hasta quedar desnuda bien natural pa' mi namá Ella se te mantiene en la su ropa muy bien Poco a poco se te viste más Hasta quedar desnuda bien natural pa' mi namá Eso fue sencillo Ella me pidió un masajito a domicilio Estaba tan caliente que hasta yo corría peligro Yo soy la muerta caballo y tú sí estás por libro En tus hombros con crema y la espalda suavecito Al que cumple mis sueños contigo y chamaquito Ponte bella con lo que yo estoy bien calentito Con mi mano en rollo y préndeme como un tabaquito Oh, oh, oh Ella se te mantiene en la su ropa muy bien Poco a poco se te viste más Hasta quedar desnuda bien natural pa' mi namá Ella se te mantiene en la su ropa muy bien Poco a poco se te viste más Hasta quedar desnuda bien natural pa' mi namá Ella me sorprende cuando en rollo y prénde Se de un arrebato brutal ahí es que se pierde De sábado a viernes solicita el masajito de esos bien calientes Se pone erótica cuando se pone los lentes Se pone bien sabrosa pa' pegarle el diente Me escribe a mi WhatsApp pa' que a su casa le llegue Yo de Yalatán tengo todo lo que ella quiere Se desmantela su ropa y se desmantela su ropa Y se desmantela su ropa y se desmantela su ropa Dale mi chama que ahora Ponme caliente pa' Se desmantela su ropa y se desmantela su ropa Dale bandida que ahora Digo sí Ay papi que rico Ella se desmantela su ropa muy bien Poco a poco se te viste más Hasta quedar desnuda bien natural pa' mi namá Ella se desmantela su ropa muy bien Poco a poco se te viste más Hasta quedar desnuda bien natural pa' mi namá Pa' mi namá Chuta Pa' mi namá Coñazo Pa' mi namá Zumba Con la canción by web Atentamente el talento de sobra Digo sí Zumba pa' vela El duro de la melodía No hay más nada que buscar Con esto ponemos el mundo a bailar Eh Eh Obligao Tú sabes De Puerto Rico Pa' el mundo entero ¡Está en radio son puro del bueno mami, no se equivoque! ¡Ah! ...el talento de sobra ...eh, eh, eh ,eh ¡Great family record, baby! Movimiento Urbano ¡Comimiento Urbano! Movimiento Urbano ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Lah! ¡Siiiii! siiii no otra vez porque yo no esta gritando si no esta gritando entonces lo banderiamo eh que buena producción esa sí bueno, pero otra vez hagamos la boya otra vez si nos rimos con la cámara y los mostramos en vídeo que no, los que no gritan si nos so what that masa! Gaby… articulate un saludo para el por ahí donde esté en los Nueva York, en Rusia, en las vainas, donde esté viajando Parcero, la mejor es campeón para adelante con su proyecto musical. Decía que decía... Dibuti PR. Decía que decía usted de la producción. No, excelente producción, de verdad que sí. Muy bacana, se veía pues las tomas aéreas, la modelo está muy bonita. Totalmente profesional. Dibuti se veía sozollado, bacaneado. Sí, se parece al padrino. Se pareció, ¿no? Todo ahí como todo maravilloso. Como la máscara. Sí, hombre. Así que felicitaciones, Parcero, las mejores. Parecía como una buena película. ¿Cierto? Sí, claro. Toda una película. Se veía genial. La calidad, buen trabajo, de verdad que sí. Muy buen trabajo, de verdad que sí. Bueno, señor, vea. Se veía como estudioso yo hoy, mire. Ajá. Mira, le gané a mí mismo. Yo le iba a preguntar, ¿dónde sacó esa pinta usted? Ya, pare, abuela, pues. Esta gorra me la obsequiaron de cumpleaños hace unos días. ¿Sí sabe? Ya. Ahí está, vea. Ahí. Ahí mismo. Y entonces yo le dije a un parcero donde uno personaliza todo bien, bacaneado. Y le decía, ah, parcero, ¿sabes que tengo esta gorra? Le quiero ponerme una camisa así bien, que me salga con la gorra. Entonces le mandé la foto de la gorra y pillé la misca que me hicieron tan bacana, parcero. ¿Quedó el pelo o no quedó el pelo? No, quedó bacana. ¿Quedó el pelo o no? ¿Quedó el pelo o no? ¿Quedó? ¡Eso! ¡Eso! Quedó el pelo. Esto es la gente de Estampado Dubai. ¡Cocha, parcero! El cocha. Mejores, mi rey, Estampado Dubai, estampación personalizada. Ustedes pueden personalizar lo que quieran, camisetas, gorras, pasmados, mus, llaveros, calzoncillos, lo que usted quiera puede personalizarlo ya. O sea, solamente lo tiene usted y nadie más. O sea, que esta misca que tengo en este momento, nadie más en el mundo la tiene. ¿Y está? En este momento nadie más la tiene. ¿Y está soñada, sí o no? Sí, claro. Está tan soñada que el señor Dani Jaramillo, un parcero, un compañero, me dijo, ah, parcero, me ha regalado esa misca de una. Entonces yo le dije, ah, bueno. Entonces ya sabe. ¿Tocó? Así que las mejores, Estampado Dubai, en el centro comercial Miami, local 107, donde el coche, parcero, las mejores para que usted personalice lo que quiera. Estampado Dubai. Ahí está, bacaneado. Estamos hablando ahora que el videoclip del señor D. Gusti, en Masaje a Domicilio, aparece una película, y ahora que se me vino la palabra película, está en este momento el apogeo de la película del año. Súper genial. ¿Sabe que estoy hablando, sí o no? Sí, claro. ¿De qué estoy hablando? De los Avengers. Ah, ese masaje, ese masaje en inglés viene informado. ¿De qué estamos hablando? De los Avengers. Ah, muy bien, señor, muy bien, señor. Aquí, en el léxico de nosotros, de Los Vengadores. ¿Me entiendes? Los Vengadores. Los Vengadores. ¿Qué versión es esta de Los Vengadores? La última. ¿La número qué? Ah, sí, la última, claro. Sí, la última película. Muy bien, muy bien. ¿Por la número qué? La que viene después de la Antepeluntima. Eso es muy bien, señores. Sí, señores, la número cuatro, como bien lo dijo el señor Douglas, la número cuatro, la película número cuatro, que es Endgame. Endgame. Usted diga Avengers Endgame. No. ¿Por qué no? Ah, madre. Bueno, Los Vengadores, señores. Está de apogeo todo el mundo. La boletería está agotada. No hay boletas. O sea, hay boletas por allá en la A, para que usted vea la película. De lejito por allá. O si no, o sea, no aguanta, porque es que uno en la primera fila, para ver uno la película, imagínate que hace muchos años, cuando yo iba a cine, me gustaba mucho estar en la primera fila, imagínate que porque uno podía estar ahí pendiente de la película y todo el día, para estar ahí se quita la pantalla. Y uno era con la cabeza ahí torcida. Ahora ustedes saben que las mejores sillas son por ahí en la mitad. Por la D, por la G. Por la G, más o menos así, para uno verse bien la película. Está agotada la boletería. Todo el mundo, esas, hay poquitas boletas, y esas poquitas boletas, hay unas colas inmensas en todos los cines, desde la ciudad de Colombia. Imagínate que Colombia ya batió el récord en preventa de esta película. Así que muy bien. Bacaneado. Yo quiero ir a verla, porque todo el mundo hablando de esa película y yo... Oiga, y montaron ya corticos a internet y toda la cosa, y yo no me he visto ni un pedacito de nada. Yo sí. No te voy a decir, pero yo sí. Hazlo bien. No lo vi bien. Sino que supe algo de un guante que lo tenía uno ahí, pero ya está ahí. No le voy a decir. O sea, que te viste los pedacitos de los señores que van con el celular y graban los pedacitos de las películas y lo montan a las redes. No, no, nada de eso. Yo no apoyo eso, parce. Si usted es amante del cine, le gustan los cómics, no vean esos pedazos de celular que ponen por allá a grabar. No los vean. Aguanten hasta que puedan entrar a ver la película. Y si alguien le va a contar, no me cuente y le meto su coscorronazo. No apoyen a la piratería. Y no, no, no le cuenten hasta que se la vean bien en forma. Listo, ya saben ustedes. ¡Avanche! Los Vengadores, la cuarta versión de Endgame. Es el tráiler de la película. Lo estamos otra vez montando para que ustedes lo vuelvan y antojarlos mucho más. Gracias a la gente de Royal Films. ¿Dónde está Royal Films? Bosque Plaza. Ajá. Premium Plaza. Ajá. Dígalo a otro usted. Ah, bueno. Bosque Plaza, Premium Plaza, la de 65 y en Plaza de Arrayales, aquí en la Metropolitana. Royal Films, el mejor. Sin Imagine, el mejor. Sin el país. Eso. Vamos a ver este tráiler de la película Avengers. Ah, no, usted dice la película. Avengers. De la película Avengers. 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 Vamos a ver los Vengadores, hijos de pucha. Aquí, en Movimiento Urbano. El programa más bacano. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Grita, me ha gritado! No están gritando, no están gritando. Siento que fue hace mil años que... ...luché para salir de esa cueva. Me convertí en Iron Man. Comprendí que te amaba. Dije que no habría más sorpresas, pero... ...pensé que lo lograría una última vez. El mundo ha cambiado. Y nadie puede regresar. Solo nos queda dar lo mejor. Y a veces lo mejor que se puede hacer... ...es empezar de nuevo. Y morirá toda esta gente. Les digo a todos que deben olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no. Aún si la oportunidad es mínima, les debemos... ...a todos los que no están aquí, intentarlo. Así será. Haremos lo que sea. 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 Ella me agrada. ¿Qué es? Movimiento Urbano. Movimiento Urbano. ¡Vale, no, vale, vale! ¡Sí! ¡Qué cojería de película! Imaginen que yo… Quiero ir a verla. Yo también quiero ir, parche. Vamos. Vamos. Le toca la A. ¿En adelante? La A y adelante. No. No. Después, mejor. Hay para la A Y la B Pero por ahí como Si vamos Por ejemplo Si usted va a ir en Combao En este momento Si usted va a ir en Combao Le toca Usted aquí El otro como a tres por acá Y la otra persona Como por acá ¿Sí me entiende? Entonces no No aguanta No aguanta Pero vamos a ir De todas maneras a verla Vamos a esperar A ver hasta dónde Nos va a tocar Aguantarnos un ratito Para que lleguen Pues si nos den La filita donde es Que es una paella Es aguantada ahí Por la D Por ahí Por ahí escuché ya Que yo la vi Que no sé qué Que yo fui la premier Que no sé qué Si usted ya fue la premier Y está por allá en la casa Nadie le está preguntando No diga nada No diga nada Porque queremos ir a verla Y nos antoja Y nos duele el corazón Porque no alcanzamos Las boletas Yo ya fui a ver la premier No diga nada No diga nada No diga nada Parcero Ya fue la premier Continuamos aquí El movimiento urbano El programa más bacano Hágale Métase Métase Tranquila Hágale En este momento Viene la modelo Entregando el micrófono A nuestros invitados especiales Muchas gracias Oye la huye La huye Máster Sí Está bien Bueno señores Ahora sí Estaba aquí charlando Con la gente Que le habla uno por ahí Para que le mande saluditos Bueno señores Continuamos aquí Movimiento urbano Llega la hora De nuestros invitados especiales Hoy tenemos varios invitados especiales Entre ellos Alguien que viene Fuera de nuestro país Es Oscurito Y para resaltar su nombre Y resaltar su color Se lo puso En el nombre Artístico O sea Se puso pues En el nombre artístico También Oscurito Y resulta que viene Con una cosa bien sollada Que no hay que Que trata Una jerga Que es diferente De la de nosotros Pero que suena muy sollado Que tiene mucha rumba Que tiene mucho movimiento Mucho sabor Y que está aquí con nosotros Sí señores Con un C bien fuerte Y una bulla Le damos a la bienvenida Él es el señor Black Alex Bulla, 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 bulla Sí Carajo Una buena parcero Muchas gracias Para mí es un placer Estar aquí con ustedes Yo que la por la cárcel Le golpeé la golpeé Tim, pum Pin, pum Pin, pum Tan, tim Ahora sí Black Alex Parcero Bienvenido a Movimiento Urbano Mi Rey Bienvenido Muchas gracias Para mí es un placer Compartir con ustedes En el programa Más bacano El programa más bacano Movimiento Hoy no tenemos Normalmente Nos acompaña Una dama Que es la señora Estefanía Salvatierra Que se hace allá Atenta A hablar con los chicos A hablar con ellos Pero tenemos la compañía De el señor DR Que es Douglas Que también hace parte De nuestro combo Y que es un artista También que nos acompaña El día de hoy Entonces Es grato también Estar con ustedes Porque se reúnen En este momento Se reúnen Tres nacionalidades ¿Sí me entiendes? Que son Usted viene desde República Dominicana El señor viene desde Venezuela Y Colombia Y usted con quién vino ¿A quiénes tenemos allá al lado? Preséntelo antes Mi manager Mi jefe Mi patrón Mi papá Mi todo Mi manejador Como que cuando uno habla Cuando uno habla De mi todo ¿Me entiendes? Mi todo No, no, no Espera Espera No, no No llegamos a ese límite Hasta por allá no llegamos No, pero si llegamos normal Somos un programa De inclusión De inclusión ¿No? Sí, pero No discriminamos No llegamos ahí Tranquilo Así que tranquilo Bastante que me gusta la mujer Y por cierto Colombia Tiene mucha parceras Tenemos un par de horas Prácticamente Porque llegamos anoche ¿Qué tal ese viaje? Creo que voy a escoger Mira, mira Estoy sudando ya Ahí yo estoy sudando ¡Ah! ¡Pucha! El viaje ¿Cómo le fue? Bien caso ¿Qué tal le parece Medellín? Ayer tenía Mucho bollo Mucho Mucho bollo Mucho bollo No, no Mucho bollo Mucho bollo Ah, ya, ya Mucha turbulencia Mucha turbulencia Mucha turbulencia El camión El autobús No, no El avión El avión El avión El avión El avión Yo también le he viajado A un autobús El autobús También tiene turbulencia Cuando uno tiene que Cuando yo me la voy a picar Ay, ¿qué es lo que tú fuiste? Ah, pues yo me voy a ir Para, un ejemplo Para Pereira Ay, sí ¿Cómo es todo el viaje? Ay, mucha turbulencia Sí Pero Vean, bueno, hemos hablado ¿Y quién es el parcero? Bueno, usted ¿Cómo se llama él? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la parte? Y en seguida empezamos con usted Para saber ¿Con qué vamos a hablar? Pedro Ubanshow Es mi manejador Mi manager Él es el que me asesora Siempre me lleva a todos los lugares Y gracias a él Estamos aquí Gracias a ustedes Por permitirme también Compartir con ustedes Aquí en Colombia En Medellín Es un placer Qué bacana Pedro, bienvenido hermano Muchas gracias por apoyar A los muchachos Y por ver Como le digo Mucha gente Ver en el arte Una alternativa de vida Que es algo muy bonito Hermano De verdad En realidad yo también Me dicen Pedro Ubanshow Porque allá en República Dominicana Yo tengo un programa urbano Ah, qué bien Y ayuda Ayuda bastante A los nuevos talentos De allá Bastante, bastante Genial Qué bacano hermano Es una cosa muy bonita Cuando Oportunidades como esta Que tenemos nosotros Le ofrecemos a los artistas Esos espacios Para que empiecen a proyectarse Y a promocionar Pues sus proyectos Y todo eso Pero bueno Empecemos pues con Alex Listo Alex Black Alex Black Alex Viceversa Alex Negro Alex Ya El negro Alex Con orgullo Negro Negro con orgullo sabor Claro Así lo metió de una Muchos aseos Muchos aseos Así lo puse en el nombre Sí, pero En realidad el nombre Está registrado Black Alex El negro relambío Ah, eso iba Ahorita Es que él tiene un eslogan Que dice El negro relambío Relambío Usted sabe Qué es un relambío Aquí en Medellín Qué es un relambío aquí Y en Venezuela Ah, en Venezuela Y luego yo te voy a decir Qué significa relambío República Dominicana Claro Dice que aquí Aquí Bueno, lo primero Me echamos por el República Dominicana Dominicana No, lo primero Interesante Hablando de eso No, lo primero Ustedes Y luego Pues es que estamos En horario familiar Entonces un relambío Disfrázalo Pero una tapucha Por arriba O sea, un relambío Es cuando usted Por ejemplo Tiene un helado Y entonces usted Se lo lambe mucho Se lo lambe Se lo lambe muchas veces Muchas veces Y a uno le da Está muy dulce Está muy dulce Algo bien sabroso Y bien bacano Y que está muy probado Jugoso Que está como desgastado Eso, más o menos En Venezuela Que está muy sudado Está desgastado Ya está cansado En República Dominicana Es muy diferente Ya no está un vulcán No, lo relambío Es como alguien Alguien que Es llamativo Ya, ya, ya Más cuando Cuando las mujeres Algo como Que le crea morbo A las mujeres Ya, ya Pasión Sí, exacto Que llegue la mujer Y lo ve Y te dice Oye, ese negro Tan relambío Sí Es que dos caminos Cuanto relambío Hace cuánto Metido en este cuento Blagales ¿Hace cuánto Está metido en el cuento O sea, hace cuánto Te dio por meterte En la música Y por qué Te dio por meterse En la música A mí siempre De pequeño Me ha gustado la música Yo tengo Varios en eso Tengo como cuatro años En eso Pero de lleno De lleno Trabajando ya Full Promocionándome Y todo Tengo Como seis meses Está dándole fuerte Cinco meses Cinco meses Hasta que están nuevecitos Dándole fuerte Es importante También porque Como hay público Bueno, hablar Como si fuera un papá O un Como si fuera un profesor Un papá O sea, como uno quiere Que los hijos de uno Que la gente de uno Los que uno esté educando Que la música también Que escuchen Que tenga de pronto Su cosita Pero que tampoco sean Como tan fuertes Tan pesados Los cuales le lleguen Pues a los muchachos Que son el público Al que uno le va a llegar Y que son la gente Que lo van a levantar A uno Claro, estamos trabajando Para llamar a todo tipo De público A traer todos los públicos No solamente uno Sino todo tipo de público Niños, jóvenes Adultos Mayores Bueno, estamos promocionando Hoy Una canción Que se llama Full Defectivo Y que tal Como le fue Con Full Defectivo Ah Ábrela Full Defectivo Bacano No, bien, bien Está caminando Por lo menos Por eso hemos tratado De extenderlo Ya estamos aquí En Colombia En dos meses Vamos a Estados Unidos Y luego A Europa Full Defectivo Bueno, y tenés pensado Por ejemplo Con esta canción Hacerle algún videoclip Así que se Ya lo tiene Está con todo Ah, es que está con todo Con toda la bacanidad Ah, que va a ser Normalmente Todos los temas Están con videoclip Que bacano hermano 4K 4K y todo eso Bueno, la producción ¿Dónde la estamos realizando? República Dominicana Ah, ya, hacemos toda la producción ¿Pero tienen algún estudio especial? ¿O visitamos de pronto Productores Donde estamos Y hacemos todo eso? Hasta ahora hemos visitado Tres Tres productores Sí, CH Produciendo en la capital El OE Superior En Santiago Y ¿Cómo se llama el otro De Santiago? Ahora estamos trabajando Dos temas nuevos Con DJ Chaney Y Estar en el arreglista Estar en el arreglista Bueno Vale, hola Pues como es la cuestión aquí Nosotros Nos fuimos para la calle ¿Sí me entienden? Y estamos haciendo un reto Ay, ok Me hizo la maleta Háganle tranquilo Bueno, hablando ahí Que vayan hablando ahí Vale, bueno Nosotros fuimos para la calle ¿Me entienden? Y hacemos un reto Y toda la vuelta Entonces para allá A los artistas que vienen aquí Los ponemos a jugar Y le hacemos algunas cositas Una que otra cosita ¿Sí me entienden? Entonces Estuvimos por allá Donde el parcero Un saludo para los barberos Para allá Estuvimos donde el Rigan Del Rigan El Rigan con todo el Como que había la barbería Y nos fuimos por donde el Rigan Y tenemos un reto Que es que aquí No lo han podido hacer Pero allá sí lo hicieron Ya en la barbería Pare bolas Pues lo que les voy a hacer Pues para que hable Lo haga Tenga aquí Le entrego Ayúdenle ahí Pero con el micrófonito Parcero Eso Y usted va a escoger Una de estas paléticas Listo Escueve una palética ahí Vete a dejarla a la boca A dejarla a la boca ahí Vale pues Estas paléticas Son las que sobraron ayer De la fiesta Que estuvimos ayer allá ¿Qué? ¿Qué? No, no Yo la lave bien ¿Sí? Sí Yo vi a Douglas Que la estaba lavando Con cepillo ahí Con jabón rey Jabón rey es un jabón Que sirve para todo El azul El azul Entonces Lo está la bien Sí Sí Entonces para luego Pésame algunas ahí Entonces usted lo hace El siguiente Si usted lo hace Le gano un premio Listo Va a coger El dado Y lo ponlo así 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 Si están viendo Muchos Víjame No me acuerdo Así Así Pero los seis Lo sé Listo Si se puede Si se puede Claro Yo lo hice también Vamos a hacer una cosa Vamos a ver esta nota Allá en la barbería En 036 Vamos a verla La nota allá en Reagan Barber Y cuando vengamos Usted la hace Y mientras eso Va entrenando Mientras vemos la nota Listo Hágale peba Entonces yo digo Esto es Movimiento Urbano Y entonces decimos No pues ya Después quita la paleta Esto es Movimiento Urbano Entonces yo El programa más bacano Listo Lo sabemos Ya no lo sabemos Vamos a ver Señoras y señores La nota por allá En Reagan Barber Que Reagan fue capaz De hacerla Eche el lejos Porque Reagan fue capaz De hacerla Y si él fue capaz De hacerla Usted es capaz De hacerla Y ya regresamos aquí A Movimiento Urbano El programa Más bacano Movimiento Urbano Movimiento Urbano Hey Saludos a todos Yo soy Jefer De Movimiento Urbano Y hoy nos vinimos Para el área 036 La barbería Donde el Reagan Y todos los compañeros A ver En un minuto Quien se le pide De ganarse Este maravilloso premio Así que Bienvenidos a ustedes Ya saben cual es la dinámica Los dados las paleticas, quién de todos va a ser el campeón, vamos a ver, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! En un minuto, el reto de los dados y la paleta, no han podido, aquí con la gente aquí de Área 036, un saludo muchachos, un saludo a toda la gente de todos los barreros, parceros. Vamos a empezar a poder aquí, hoy estamos con el Rigan, a todos ustedes les hicimos las mejores, no pudieron en un minuto, vamos a seguir con este reto, a ver que se lo va a llevar. ¡Ajá, una, dos, tres, cuatro! ¡Como Rigan! Las mejores señores, ahí están, saludos, 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 saludos. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Sí! Señores, vieron que el Rigan fue capaz de hacerlo. Sí. El Rigan fue capaz de hacerlo ahí, bacano. Sí, el Rigan... Calidoso, muy bueno, ahí un saludo para el Rigan, parcero campeón. Bueno, vamos a ver ahora sí, pues, el reto con el señor Black Alex, a ver cómo le fue. ¡A la una, a las dos, y se fue! Concentrado, pues. No le vaya a dar artritis ahora, que ahorita le hizo bien. Lo bueno es que él es ñatico como yo, porque donde estuviera la nariz puntuda, como Douglas, no, se verá, se le va... ¿No? ¡Ay, ve, 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 ve! ¡Ojose! ¡Ah! Ven a Pedro, como le hace fuerza, ve, 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 ve! ¡Ay! ¡Pucha! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Hala, un rápido, 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 rápido! Para poderle dar el premio, hermano. ¡Ay! Como que sí, se quiere ganar el premio. Sí, sí, señoras. Es que como no le vamos a dar el premio, como no vamos a volver a lavar otra vez esa paleta. Esa paleta es relavada otra vez, no aguanta, que se la lleve una vez. ¡Una, dos! ¡Ah! ¡Se lo hablemos, se 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 lo hablemos! ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! ¡Sí! ¡Parsero! ¡Es con otra paleta, mijo! Para que no haya que no lea nada aquí en Movimiento Urbano, se ganó la paleta nueva. ¡Súper premio! Eso, señores, ahí está, parcero. Muchas gracias para que la guarde y la comparte esta noche. Muchas gracias para que la guarde y la lave con jabón. Ahí está, muy bien, muy bien. Eso está bien lavado. Ya saben ustedes, la pueden ustedes lavar, ¿no? Ahí la pueden utilizar para lo que quieran esta noche para la vuelta. Bueno, estamos hablando de full defectivo. Eso no fue el defectivo. ¿De qué trata full defectivo? Imagino que hay muchos billetes por ahí o que estamos trabajando para que hagamos realidad ese nombre, full defectivo. ¿O de qué trata? En realidad el tema trata sobre una persona que es voltera. O sea, por ejemplo, nosotros salimos, tú quieres como profesarte con la chica, con los tigres, hablando mucho, que tú eres el tema, pero en realidad soy el que lo tengo. Ah, pues. Sí, pero eso se llama full defectivo. Pero tiene, cuando lo escuches, tú la hagas entender. Ah, cuando lo escuches, cuando lo veamos, porque vamos a ver el videoclip. Sí. Cuando lo veamos, muy bien. Bueno, después de full defectivo, ¿qué viene? ¿Qué de pronto, qué proyecto viene? ¿O qué están haciendo? ¿Ya grabaron? ¿O lo tienen ya remojadito y están trabajando? Primero, más, el día, después vamos a esto. ¿Qué viene después de full defectivo? Tenemos jucca y sopa, también, que tuvimos un tiempocito trabajando, pero nos gustó más el full defectivo y estamos metiéndole manos al full defectivo. Ahora viene el tema llamado Tú eres la para. Estamos trabajando ese tema. ¿Tú eres la para? Tú eres la para. ¿Qué géneros están trabajando en el momento? Eh, trap bow. Y eso que, por ejemplo, para la gente que no sabe. ¿Qué es eso? Una mezcla. Eso es una mezcla de trap con dembow. Ah, trap bow. Oh, la palabra del día de hoy es trap bow. Ah, bacaneado. Ahora aprendemos una prensa de las cosas y meten en la otra. Es que una de todas. Mente en la otra. Bueno, cantemos un pedacito de full defectivo, un pedacito chiquitico ahí. Que ahorita vamos a ver el videoclip, pero cantemos un pedacito chiquitico del corito o algo que se quiera ahí meternos. A ver. Ok. Dice, ando en la calle, full defectivo. Los bolsillos paridos, full defectivo. Revisa el baúl, full defectivo. La mujer es bacana, yo me la vacilo. Cá, 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 cá. Cá, 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 cá. Ah, bacana. ¡Voy, voy, voy, ya! ¡Sí! No, no, no. No, 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 ya. No. Bueno, ya fueron llegando. ¿Qué es lo más rico que tiene Medellín en ese momento? Lo más rico que ustedes venden. Las mujeres. No, 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 no. No, 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 no. Las mujeres. No, 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 no. La pregunta la hice mala. La pregunta la exprese mal. Sí. Por ejemplo, el alimenta, bueno, tampoco. Mira. ¿Tú has comido una arepita? Mira, sí. ¿Le gusta la arepita? ¿Le gusta la arepita? No me he adaptado a la comida. Sí. Es muy tradicional, es muy tradicional. Sí. Vamos a los lugares y en todos los lugares veo como lo mismo. Como lo mismo. Entonces, yo soy medio complicado con la comida. El par se está cogiendo lucha conmigo. Sí. Bueno, vamos a otro lugar. Vamos a otro lugar. Caminamos mucho, caminamos mucho viendo a ver donde haya algo más. ¿Será que sí la habrán probado? Más agradable. Porque hay una arepa que es muy buena, que es la arepa quesuda. No lo he comido eso. No lo he comido. No. Tiene que comer la arepa quesuda. La arepa quesuda. La arepa quesuda. Porque no me ha llevado para llamarlo. No, 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 no. ¿Tiene la culpa? Tiene la culpa. Esa palabra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Arepa quesuda. Espera, espera. Arepa quesuda. Allí en República Dominicana. Arepa quesuda. ¿Esa palabra qué? La arepa quesuda. Sí. Tiene otro. ¿Otro? ¿A dónde? ¿A dónde? De por ahí, pajo. ¿A dónde? ¿Esa es la arepa que suda? Sí. Sí, es la misma que yo estoy pensando, sí. Ah, bueno. Estoy diciendo, yo soy Alex Black. Ay, me encanta la arepa que suda. Recuerda la cámara de Alex. Recuerda la cámara. Mira, hay que decirlo sexy. Sí. Pues usted es el... Si usted quiere. La envío. ¿Cuál es la cámara de Alex? ¿Cuál es la de la mona? Hola, ya. La rubica. Ah, no, aquí, aquí. Vamos a ver. Ya, ya, ya. Ah, pero la de ella también. Sí, acá. Un, dos, se juega. Yo soy Black Alex, el negro relambio. Y me gusta la arepa que suda. ¡Ah, juega! Fue súper bien. Redes sociales, redes sociales. A ver, ¿dónde la vamos a ubicar? ¿Dónde la va a buscar y todo eso? Arroba Black Alex, oficial, en YouTube y Instagram. En Facebook, el negro relambio. Ah, sí, de una. Sí. De una, se juega. ¿Qué nos queda por decir, Pedro? Bueno, agradecerle a ustedes por la oportunidad. Esperamos que también se puedan dar un viaje allá a República Dominicana. Lo recibimos con todos. Tienen un amigo allá a República Dominicana. Digo, tiene dos amigos a República Dominicana. Así que, para llegar allá, solamente tienen que llegar que nosotros nos encargamos de los otros. Este año vamos para el Grammy. Cuando nos ganemos el Grammy, pasamos para allá. No tienes que esperar a ganar el Grammy. Tú que eres artista. Tú que eres artista. Este año nos ganamos el Grammy. ¡Vámonos el lunes! ¡Vámonos el lunes! ¡Vámonos el lunes! ¡Vámonos! ¡Tres días! ¡Tres días! Nosotros nos vamos el miércoles. Vámonos con nosotros. Ah, nos vamos el miércoles. Nos vamos el miércoles. Mira, tú que eres artista, cualquier cosa, tú puedes comunicar con el parce que te dé mi contacto y cuenta con... El número de él que ha sido muy bueno. José, 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 José. ¡Búquelo, José! ¡Jesús! 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 ¿Eso es paisano mío? Jesús, sí, sí. ¡Claro! Muy bueno, muy bueno. Ya es un buen muchacho. Él no es mío, pero sí... Lo único que es que él... Hubo un fallo, solo fallo. Que él me dijo... Él le dijo... Alex le habló a él. Mira, vamos a salir a tomarnos unos tragos anoche. Pero Pedro es un lío. Él no se emborracha. ¿Quién? Yo lo voy a emborrachar. Y lo subí a remolque al hotel. ¡Ah! Ni se acuerda ni cómo se ve la cadera. Me acuerda como yo en casa. Él ni se pone como duerme en el hotel. Aquí hay una cosa que lo hacíamos en la temporada anterior, pero ahora que no está... Estefania la vamos a hacer. Y es cuando yo digo, infortunadamente nos duele. Yo digo, infortunadamente... ¡Ay! Nos duele. Ya tenemos que despedir a Black Alice Omey. Y hacemos así. ¡Ah! Como con raya. Como diciendo, ¡Uy, tan ligero! ¡Qué pereza, hermano! Listo. El que te digo, infortunadamente... ¡Ah! Ya tenemos que despedir a Black Alice Omey. Para allá. Oh, pues. Oh, pues. No le vas a dañar, pues. Acuérdate que no estamos en vivo. Hágale que no estamos en vivo. No, no. Hágale con... ¡No, no! ¡Soyles, señores! Él es el señor Black Alice desde República Dominicana porque estamos full de efectivo, parceros. Y estamos también con lo que se ocupa para que ustedes lo sigan en las redes sociales. Pero llega un momento muy triste para él y para nosotros. Muy triste porque... ¡Infortunadamente! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó, Nen? ¡Ah! ¿Qué? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Me tengo que ir! ¡Uy! ¡Qué pedido! Ya tenemos que despedir a Black Alice Hombre Ey, ey, pero Es para allá, Douglas Bueno, de nuevo Infortunadamente Ya tenemos que despedir a Black Alice Hombre Como si hubiéramos Querida Quiero llevar Señores, vamos a ver el videoclip de esta canción Que titula Fins de efectivo Del señor Black Alex El negro de los videos Que lo siguen en las redes sociales como Arroba Black Alex Oficial Eso está muy bien, pasero Gracias a Pedro Gracias mi rey para adelante Las mejores campeón Es el guía que queda porque vamos a tomar la fotito y toda la vuelta Vamos a tomar fotos y acertar bien bacanada, listo Entonces, en cuenta que ustedes son los presentadores Ustedes son los presentadores y se van a presentar el video Listo, dale pues A la una, a las doce, a las trece, güey Mi gente de Medellín, Colombia Van a disfrutar de uno de los mejores videos Para que se deleiten de Un par de chicas dominicanas y un talento dominicano Black Alex Ya Esto es el movimiento urbano Es el programa más bacano Esto es el movimiento urbano El programa más bacano ¡Sí! ¡Ese es el juez, carajo! ¡Ágale, sonelo! ¡Sonelo, juez! ¡Sácalo! 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 Un defectivo Un defectivo Un defectivo Un defectivo Un defectivo Un defectivo En la calle estoy dándola para Mírame bien que yo tengo dos Muchos dicen que se la buscan Y no se buscan como lo hago yo Tu jeba se puso pa' mí Porque yo le doy el condor Si quieres me ponte pa' mí Que aquí los problemas los estoy dando yo Yo me busco atento a mis belgas En la calle no hay quien me detenga El que quiera problemas Dile que se venga Que son negros mate Yo soy negro perda Mami no le hagas coro Son pultero Se pegan al coro Son pultero Tírale foto Son pultero Que quieren llegarte pero sin dinero Mami no le hagas coro Son pultero Se pegan al coro Son pultero Tírale foto Son pultero Que quieren llegarte pero sin dinero En la calle Los bolsillos paridos Pul defectivo Revisa el baúl Pul defectivo La mujer es bacana yo me la vacilo Ando en la calle Pul defectivo Los bolsillos paridos Pul defectivo Revisa el baúl Pul defectivo La mujer es bacana yo me la vacilo Cero coro con palomo Con los bolsillos rotos Lo que te gane en un mes En un día yo lo exploto Aunque traigas to' tu combo No puedes con nosotros Porque andamos en una nube Como Cacarose Yo soy facturo Te mando por un tubo Para igual yo te desplumo Tú no sube donde subo Por más que esfuerzo Mi bolsillo no lo sumo Y mi cartera pesa más Que un luchador de sumo Yo soy el de la pasta Pito las mujeres muchachas En mis bloques nadie se pasa O yo mismo le quemo la pata O yo mismo 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 Se quemo la pata O yo mismo O yo mismo O yo mismo O yo mismo Se quemo la pata Revisa el baúl Full de efectivo La mujer es bacana Yo me la vacilo Ando en la calle Full de efectivo Los bolsillos paridos Full de efectivo Revisa el baúl Full de efectivo La mujer es bacana Yo me la vacilo Full de efectivo Full de efectivo Full de efectivo Full de efectivo MP Inc Entertainment Mario Bonilla Pedro Iván Show Eloy Superior Produciendo Black Alex Yo te lo dije Esta vuelta Va a ser de nosotros Yeah Movimiento urbano Movimiento urbano Movimiento urbano Movimiento urbano Suéltala Suéltala Se le fue Se le fue ¡Ya! ¡Sí! Vamos a hacer Black Alex Full de efectivo Sollado Ritmo bacaneado Y ese género Bacano 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 Sollado Felicitaciones Negra ¡Hola! Se pega Se pega Se pega Continuamos aquí Movimiento urbano Con más invitados especiales Un guerrero De allá arriba del cerro Lo conocí por allá En la comuna Por allá en donde estuvimos Me parece un mal Muy talentoso Muy calidoso Tiene una energía muy sollada Total Ahora está trabajando De la mano con nosotros Y está aquí hoy Promocionando su música Porque tiene Un proyecto muy bacano Y queremos que ustedes Lo conozcan Señores y señores Le damos la bienvenida Con un seguimiento fuerte Él es el señor ¡El Kilo Flu! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hablame, hermanito! ¡Hablame, háblame! ¿Todo bien, parcero? ¿Está emocionando esto? Con toda la energía Ahí se fue ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Por aquí muy bien ¿Usted qué tal? Parce, excelente Contento, feliz De estar acá Muy bien, hermano Con toda la energía Con toda El Kilos Flow El Kilos Flow Hablemos de una vez Y lleguemos de una vez No tenemos que llegar A ver, cuéntenme El Kilos Flow ¿Por qué el nombre? El Kilos Flow Porque el Kilos es como pesado O algo, no sé Epa, epa Es que Es que Yo desde niño He sido con esta misma contextura Siempre he sido así gordito Entonces Me jodían mucho Como a todos los gorditos No, me jodían mucho Entonces yo cogí eso Como A ver Van a molestar mucho Me les voy a poner El Kilos de Flow Porque siempre improvisé Siempre Siempre hice pues Música Desde muy pequeño Entonces Kilos De grande, gordo De Flow De Flow De talento Pues que creo tener pues No hago entender Porque también Por ejemplo Yo también le decía A Jair Que es el nombre Pues de Kilos Que le decía Que cuando habla también De Kilos Flow Que también que es pesado O sea que es mucho peso De talento De talento No solamente también De la contextura Y no que también De talento Kilos Flow Pero acá no Bueno, ¿Cuál es el género Del Kilos Flow Para que la gente sepa ver? Bueno, el género mío Es el hip hop Rap Underground Ya pues últimamente He estado sacando Cancioncitas más Suaves Más para las mujeres Para el público Pues en general Pero realmente Empecé pues con el rap En la calle Con la grabadorcita Y el parchecito En la esquina del barrio Y así O sea que Lleva rato entonces En metido en esto Sí, yo O sea Desde que yo era niño Me ha gustado esto hermano A mí me hago la música Me ha gustado Desde que era niño O sea que tenés mente Más o menos Un ratos años Que tenga en mente Pues imagínete ¿Cuántos años me pones? Él es el suave T, t, t O sea Póngale por ahí ¿De los qué? 17 años Ah, fue pucha Sí, más o menos Hace ratico ya bastante Guerrero entonces El guerrero Más o menos La mitad de mi vida Ah, o sea que ya O sea No falta Que esté por ahí Y hasta las mismas camarógrafas Que estén ahí diciendo O sea 17 la mitad de la vida O sea que 17 por 1 17 por 2 Son Esto es 30 años Ay, más o menos Pero acá no parece Vaya, yo lo felicito Porque usted es un guerrero De la calle hermano Guerrero de los artistas Y Y lo que es Y lo que hace Muy bonito hermano Hablamos de las composiciones De la temática Lo que quieres expresar a la gente Lo que la gente quiere Lo que vos querés Que la gente escuche Las letras Sí Por ejemplo En esta canción Que vamos a mostrar hoy Dice Lo que quiero es Mostrar de que Hay muchas mujeres Que Que se encierran Se encierran en sí Entonces dicen No, es que yo no quiero Amar más a este man Porque es que me traicionó O tal Quiero decirles que hay muchos Y no todos somos De la misma calaña ¿Cierto? Eso Y que también van a tener La oportunidad de tener Amores tan bonitos Diferentes Diferentes Amores diferentes Amores que la van a Llenar Las van a llenar Mucho, mucho, mucho más Que el de un hombre Realmente Los hijos O sea que eso es para Por ejemplo Para la gente De pronto que le rompen El corazón O que están tristes En este caso Las mujeres Hay muchas mujeres Con cabeza de hogar O que Se sienten muy Que les dan muy duro El mano en el corazón Y dicen No quiero saber más del amor No quiero saber Y entonces Y todo eso Ellas se acogen a sus hijos Y luchan por ellos Se hacen pelar Como decimos aquí Los paisas Se hacen pelar Por sus hijos Y eso es lo que yo Quiero resaltar Porque la verdad Siéndole sincero Pues O sea Visualizando mi madre Fue que yo cogí O sea que la inspiración Fue tu madre O sea En sí Pues no toda la canción Pero si yo me senté Y me ponía a mirar A mi mamá Como es de guerrera Uf A lo bien Y empecé a escribirle Y ya pues Siguió con otras Seguí con otras situaciones Pero Pero la verdad La verdad Si fue por mi mamá Que empecé a escribir Que bacana hermano Ya tuvimos la oportunidad De escuchar la canción Y quiero que ahora Que están las muchachas aquí Acompañándonos Que tenemos un set Aquí lleno De muchas florecitas Que escuchen ahorita Cantando al señor Kilos Porque de verdad Que es una canción Que llena mucho Y que les va a llegar Mucho al corazón No solamente a ellas Sino también a todas las damas De nuestra ciudad Y del mundo Para que escuchen Bastante de esa canción Bueno Kilos Después de esta canción Que estamos promocionando El día de hoy Que dice ¿Quieres meterle Que viene nuevo O vas a hacerle videoclip A esta canción O que viene A ver como va la cosa Pues la verdad Ojalá La verdad ojalá Pues porque Como les estoy contando Todo se hace con mucho amor Y lo que se hace con amor Yo creo que Ahí va caminando Suavecito Así de pronto Hablando en plata Blanca Los recursos Muchas veces No vayan dando Pero ahí vamos Con moral Ya pues arriba Donde nos conocimos También tengo Estoy armando Una agrupación Con un parcero Que se llama Éxtasis Music Que estamos ahí También incursionando En eso Obregando a que A que todo cambie De manera buena En el barrio Y muchas Muchas canciones La verdad Si me pongo a decirle Cuantas canciones tengo No O sea No todas De pronto De pronto No todas Así buenas Pues digámoslo así Pero hay muchas Que proyectos Yo le felicito Parceros Estoy un guerrero Y para adelante Siempre En las redes sociales Entonces vamos a saber Del kilo Saber Para que la gente sepa El Youtube Y toda la cuenta Cuente Cuente Bueno Como Jair Higuita Donde me vayan a buscar Me encuentran Es como Jair Higuita Porque Pues no sé Soy más bien malito Para lo de la red Tengo que empezar A mover eso bastante Entonces me encuentran Como Jair Higuita J-A-I-R Higuita Ahí me encuentran Ahí estaré compartiendo Lo que se vaya viniendo Lo voy montando Porque Tengo que empezar A mover más Eso la verdad Que bacano Parcero Felicitaciones Para adelante Y con todas las energías Listo Muchas gracias Y vuelvo Y le digo Feliz de estar acá Muy muy feliz Me siento muy contento Señores, señores De un momento muy triste Para todos nosotros Señoras y señores Agradecemos a toda la gente Que se conectó A través de las redes sociales A través de nuestro canal De la APP De UNETV Y a través de todo el mundo Y toda la vuelta Si usted es artista Y quiere estar con nosotros Venga Llámenos Suscríbanos Nosotros le cobramos Sí Pero poquitico Ya saben ustedes señores Nos vemos Nos describen ya Señor Que le haya muy bien Señor Ramírez Muchísimas gracias Igual a ustedes, parcero Que le haga bien, parcero ¿Dónde las redes sociales suyas? Claro que sí Pueden conseguirme a través De todas las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter En mi canal de YouTube Como Arroba Douglas Ramírez Oficial Señoras y nosotros somos Movimiento Punto Urbano Nos siguen en las redes sociales Como Arroba Jefer Mu Y también seguimos chateando Y cualquier cosa Ahí no tengo plata Pero alguna cosa hacemos Nos fuimos Entonces que vamos a cantar Dice Vamos a cantarlo Listo Señoras y yo les digo Esto fue Movimiento Urbano Un programa muy bacano Y usted queda cantando Y Douglas sale corriendo por la cámara Para tomarle fotos Listo A ver Señoras y yo les digo Nos fuimos Que les vaya muy bien A las niñas mamacitas Gracias por todo Que les vaya muy bien Por dar en el máster A los narizones Las mejores Esto fue Movimiento Urbano El programa Más bacano Son el hoja Que nos fuimos Vamos Vámonos 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 Record 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 Eso es con mucho amor Para las damas Para todas las mujeres De Medellín De Colombia De todo el mundo entero El quino Si Dice que el amor No le interesa Y que A esa vaina Le cogió pereza Y dice Dice que el amor No le interesa Y que es mejor Volar alto Dice Dice que el amor No le interesa Y que A esa vaina Le cogió pereza Y dice Dice que el amor No le interesa Y que es mejor volar alto. Desde aquella vez que la traición llegó a su puerta, se mostró en su vida y su alma está muerta, desde que creyó promesas que no fueron ciertas, ya no brindan sus ojitos cuando se desiertan. Me dijo adiós, bye bye al amor, por culpa de un hombre que no la valoró, ahora se refugia en el humo y alcohol, encerrada en su mundo de llanto y dolor. Y sigue siendo la misma doncella, todos los tipos del barrio quieren con ella, ella no quiere amores, no quiere tristeza, solo quiere borrar lo que en su vida le pesa. No acepta invitaciones, no quiere dedicaciones y no quiere cosas que después le causen decepciones, ella dice que todo el que acepte ilusiones, después también le toca acostumbrarse a las traiciones. Ahora ninguna clase de amor quiere aceptar, dice que no le interesa quien la ayude a olvidar, ahora tiene una amiga que no quiere dejar porque de vez en cuando la lleva a volar. Dice, dice que el amor no le interesa y que a esa vaina le cogió pereza y dice, dice que el amor no le interesa y que es mejor volar alto. Y yo la he visto llorar en todas las madrugadas, dice que no quiere nada, dice que no quiere nada, nada. Ella dice que hoy en día las promesas de amores, las usa casi siempre para causar dolores, que ya no hay caballeros que regalen flores, que ya no existe quien pinta el cielo con colores, promesas, solo promesas en la vida, dice que el amor es causa perdida, ya no creen amor en el romantismo, dice que el wey solo viense en la vida, pero sabe que no. Imposible desfallecer, que si vuelve a caer, tiene que ponerse de pie, pero dice que amor no consigue jamás, que ella tiene el mejor y le dice mamá. Dice, dice que el amor no le interesa y que a esa vaina le cogió pereza y dice, dice que el amor no le interesa y que es mejor volar alto. Dice, dice que el amor no le interesa y que a esa vaina le cogió pereza y dice, dice que el amor no le interesa y que es mejor volar alto. Esta canción va dedicada para todas las mujeres que ya no creen en el amor Dicen que tienen el mejor amor para todos Aquí comienza el programa que apoya el talento colombiano Movimiento Urbano